Y sobre el amago del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de expropiar el Club Campestre de Tijuana, hoy salieron más críticos de esta decisión que si el gobierno pretende echar a andar, le va a costar al menos 46 millones de dólares en indemnizaciones. Es el Club Campestre de Tijuana, ubicado en una de las zonas de más alta plusvalía de esta ciudad fronteriza. Este lugar es el que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, pretende expropiar. El gobernador ha argumentado para este fin que el club debe el pago del predial e incluso que le faltan áreas verdes a Tijuana. Pero la clase política local cree que la intención de expropiación es por un conflicto con Arturo González, alcalde de Tijuana y expresidente del club. Estamos hablando de millones invertidos, además en un chantaje político, porque hay que decirlo y claro, el fondo de este asunto es político. Tiene meses peleándose con el alcalde Arturo González, es un circo de mañaneras que vemos todos los días en Baja California y ese es al fondo del asunto. Sin embargo, preocupa a nivel nacional porque son actos además autoritarios y son actos además reflejo de abrir una puerta para el país en expropiación de propiedades privadas. Pues a mí me parece que es una trama que se ha venido suscitando entre la presidencia municipal y el gobierno del estado que los únicos afectados hemos sido los ciudadanos. No tenemos seguridad, tenemos un estado con un índice brutal de homicidios, tenemos una falta de cobertura en la salud. Antes de otros temas que se antojan personalísimos, yo creo que estamos para gobernar para toda la ciudad, para todo el estado. Entonces yo apelo a que nos dediquemos a trabajar para todo el estado. Un conflicto al que el alcalde de Tijuana prefirió no subirse. En verdad el gobernador que ya se va, Bonilla, se va a ir expropiando un club de golf. No tendrá temas más urgentes Tijuana que resolver. No sé si temas más urgentes va a expropiar un club de golf. Ya lo veo. Porque dice que le deben el agua y el predial. Gracias Kimberly. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches mañana.